Coraje, disciplina y dedicación caracterizan a Alfa Karina Arrué, quien considera que se debe de tener muy acertadas las metas que nos propongamos cumplir. Ella es la primera salvadoreña que ha logrado escalar el Monte Everest. Everest, que es la más alta de Asia, que fue mi meta que cumplí en mayo. Pues estar en el punto más alto del planeta y saber que era históricamente la primera de El Salvador, para mí era un gran orgullo. Y yo primero dije una oración y luego pensé en las niñas de El Salvador, porque uno de mis grandes objetivos es poder servir de inspiración a las niñas y a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, a las chicas, a que se den cuenta que tenemos una gran capacidad. Tenemos que tener la fe en todas nuestras grandes capacidades y que como salvadoreños podemos alcanzar lo que nos propongamos. Para esta montañista escalar el Monte Everest no fue fácil, ya que tuvo que duplicar sus esfuerzos para llegar hasta la cima y ser la tercera centroamericana que lo ha logrado. Es algo tan grande y fue algo que me costó tanto porque me costó muchísimo tiempo, muchísimos recursos, esfuerzos, pero una gran lección que me dejó esa montaña es que los sueños sí se hacen realidad. Obviamente los sueños no caen del cielo, ¿verdad? Como lluvia, sino que los sueños se trabajan con sudor, con lágrimas, con sangre, pero se trabajan y se cumplen. Los entrenos y preparación continúan. Hace unos días regresó de África como parte de la escalada de las siete montañas más altas del mundo. Ya ahorita yo ya llevo tres. A Concagua, que queda en Argentina, que es la más alta de Sudamérica. Hice Kilimanjaro, que es la más alta de África y espero en el 2023 poder completar las siguientes cuatro que me faltan. Poder siempre representar a mis compatriotas, ¿verdad? Poder representar a mi querido El Salvador en las cumbres más altas del planeta, donde ando poniendo la bandera. Para el 2023, Alfa Karina Arrué tiene metas muy definidas, entre ellas conquistar la montaña K2, la más peligrosa en el Himalaya. Son dos metas bien grandes. La primera, la más importante ahorita, es lograr K2. K2 es la montaña más peligrosa del planeta. Es la segunda más alta. Está siempre ahí en el Himalaya. Pero se sube por Pakistán. Y si lo logro, voy a ser siempre la primera persona salvareña, pero también la primera montañista centroamericana. Y eso es un récord muy grande para la región y pues yo quiero cumplirlo. Y la siguiente gran meta que tengo para 2023 es ir completando las siete cumbres continentales. Este reto consiste en hacer la cumbre más alta de cada continente. ¡Gracias!